1, 2, 3 Hay una luz al final del camino, me dice así Que hay un sendero marcado con fuego, ven a fluir Lugares que me invitan a abrazar tu tibia timidez No quiero irme antes de tiempo y criticar tu desnudez Voy a fumar una música frenética, voy a asesinar a mi pasiverkinética Dime, dime, dímela perdón Hay una luz al final del camino, me dice así Que hay un sendero marcado con fuego, ven a fluir Lugares que me invitan a abrazar tu tibia timidez No quiero irme antes de tiempo y criticar tu desnudez Voy a fumar una música frenética, asesinar a mi pasiverkinética Dime, dime, dímela perdón Voy a fumar una música frenética, asesinar a mi pasiverkinética Dime, dime, dímela perdón Dime, 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 la perdón Dime, 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 logret ¡Gracias!